Con el lema, que lideren las comunidades, este primero de diciembre es la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Según datos del Inegi, en 2022 hubo en Jalisco 295 fallecimientos por VIH, 27 defunciones, más que en el 2021, lo que significa un incremento, escuche bien, del 7.3%, de los cuales 342 eran hombres y 53 mujeres. Esta conmemoración tiene como objetivo generar mayor conciencia en torno a esta enfermedad y la importancia de generar condiciones de inclusión y atención médica para quienes la padezcan.